El chilar de Jerónimo Inventando líquidos Jerónimo Rayón es un campesino convencido de las bondades de la aplicación de abonos y de remedios naturales para combatir y repeler las plagas Nos invitó a visitar su chilar y nos platicó acerca de las prácticas que ha encontrado para mantenerlo sano Observamos que a pesar de la sequía regional que dañó la producción agrícola en 2012 su chilar estaba verde y con pocos daños Escuchemos algunos remedios que Jerónimo inventó o adaptó en su parcela Pero se lo controlé con puro ajo Y ya había caído por ahí otra, otra Y ahí van lejos, en lejos, pero con eso se lo controlé El ajo molido, 50 cabezas de agua en 200 litros de agua Haciéndole un hoyito a la plantita y echándole un vasito Un vasito, un vasito, un vasito, un vasito, un vasito Mata por mata Y es lo que controlamos esto Porque ya iba así donde no tiene Y donde le pegó pues que no tenía eso Pero con esto lo controlamos Con el ajo Cuando la florecita viene pitoncito Hay que medio kilo de azúcar y una caguama Más seguro Y fumigarla y ya no se le cae la florecita como esta Que se está cayendo Entonces agarra muy bien pues yo creo Ya no se cae Pero ahí sí lo hice Pues No cayó el picantito, pues la florecita no se cayó Pero cuando viene el pitoncito hay que fumigarla con eso Y pues está todo el picante ya No, no cayó No, no cayó Lo que sí no puedo con las hormigas Es así pues Es mucho hay que meterle En la raíz, ¿verdad? Pero hoy de allá viene El picante también Entonces de aquí lleva el maíz Pero ahora todo de allá viene Ya Y esto es diario, diario Venirlo a ver Y luego pues este Que no había bombas No como una cubetita Y así Un soillato y una palmita Está ahí aprovechando el líquido Todavía no había bombas Pero no había Pero hoy pues ya Es diferente Las bombas y ya Pero no más que sí Diario, diario Es pensado de venirlo a ver Porque hay una Porque hay una Hay una plagita que le cae Como era este O esta plagita Y cuando lo acabas de plantar Para controlar esto No, no se puede Muy fácil Por si se seca Y ahorita pues esto ya está dado Ya no Ya no hay que ponerle más Yo siempre Siempre, siempre he tenido Pues estos picantes Siempre No he sembrado mucho Pero Eso, man Orgulloso Nos explicó Que además de tratar Sus plantas Con remedios orgánicos Hay que tener fe Siembra uno Pero no sabemos Si va a llover O no va a llover O la sequía Como lo que sucedió hoy Nada más es Hay que tener fe Y hay que pedirle a Dios pues Ahora sí Lo que nos toque Es lo único que le puedo decir Es lo único que le puedo decir Gracias por ver